Hay dinosaurios con puercos grandes, sus dientes son afilados y sus uñas largas, él puede correr rápido, él es un tiranosaurio. Hay dinosaurios con cuello largo, su hobby es comer verduras, es amable con muchos amigos, él es un brontosaurio. Hay todo tipo de dinosaurios, hay comedores de carne, hay comedores de plantas, algunos pueden volar, algunos pueden correr rápido, los dinosaurios son mis amigos. Hay dinosaurios con cuello largo, su hobby es de todos los elementos y algunasuni pueden Ukrainecen para ejercer su precio份 sin agua. Hay ocurren en alrededor de los generatedales de carne,